Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Estilo DF News. Estoy en Monterrey, Nuevo León, y en esta ocasión estamos en la nueva tienda y recién inaugurada Vox Concept, marca danesa líder a nivel mundial en diseño de mobiliario contemporáneo con más de 65 años de experiencia. Y desde este hermoso lugar les voy a presentar la atractiva y padrísima colección 2019, así como la mejor información de espectáculos, moda, belleza, estilo de vida y mucho, pero mucho más. ¿Están listos? ¡Arrancamos! Les traigo la mejor información del Showbiz. Esta nota los va a sorprender. ¡Chequen! A unos días de que se confirmara la relación que Gabriel Soto mantiene con Irina Baeva, el actor explotó ante las críticas. Resulta que su ex esposa, Geraldine Bazán, declaró al respecto En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente, será el momento que conviva con mis hijas, pero no es el caso aún. Esto provocó que el actor alzara la voz y expresara, Ya basta de insultar y agredir, basta de faltarnos el respeto, sobre todo si la gente no sabe cómo fueron las cosas. Les recuerdo que con la vara con la que juzgas, es la misma vara con la que serás juzgado. Con esto, Soto dejó claro que no desea más preguntas ni comentarios respecto a su actual situación sentimental. ¡Bien por él! Y hablando de galanes de telenovela, Horacio Pancheri demostró que aún no olvida a Paulina Goto. A unas semanas de haber terminado su relación, el actor mostró su apoyo al nuevo proyecto que ella está iniciando como cantante. A través de un mensaje le escribió, Aunque Paulina no respondió nada al respecto, de inmediato sus fans no dudaron en comentar que ambos deberían darse una nueva oportunidad en el amor, pues se nota que aún se quieren. A nosotros nos encantaba la pareja que hacían. ¿Y a ustedes? Y ahora pasemos con una actriz guapísima y muy talentosa, Fernanda Castillo. La originaria de Hermosillo Sonora no deja de sorprender y esta vez reapareció con un nuevo y radical cambio de look. Aunque hasta hace unos días la veíamos pelirroja, ahora optó por una cabellera corta y negra con la que se ve guapísima. Incluso sus más de 3 millones de seguidores la llenaron de halagos. Eso sí, no podemos negar que el cambio es tan evidente que hasta sus facciones lucen más estilizadas. ¿Ustedes cómo la prefieren? Compártanme su opinión usando Hashtag Lo vi en estilo de F News. Aunque decía que no me volvería a casar, cambié de opinión. Entérate de las cosas que son importantes para mí y se convirtieron en algo serio para ellos. No solo las mujeres sueñan con el día de su boda. Algunos hombres, yo entre ellos, anhelamos este día con todas nuestras fuerzas, por más que lo neguemos. Por eso me esforcé en cuidar hasta el más mínimo detalle. Quería hacer de este uno de los mejores días de mi vida. Y eso que no pensaba volver a casarme. Pero era importante para mí y se convirtió en algo serio para ellos. También hay información del showbiz internacional. Las seguidoras de Alejandro Sanz están muy alarmadas luego de que el cantante se dejara ver con varios kilos menos y un semblante demacrado. ¿No me creen? Miren esta fotografía. El cambio en él es tal que incluso es difícil reconocerlo. Por fortuna, esto no es ocasionado por alguna enfermedad como algunos especulan. Resulta que el español decidió someterse a un detox de 21 días, el cual ha sido difícil pero muy efectivo. Lo admirable es que a sus 49 años, el intérprete siga cuidando su físico. Díganme, ¿ustedes cómo lo prefieren? ¿Como ahora o como antes? En más información, ¿se imaginan tener el número telefónico de Dakota Johnson? Pues ahora miles de personas lo tienen y ella misma se los dio por una buena causa. Resulta que durante un festival en Nueva York, la estrella de Fifty Shades of Grey subió el escenario, sacó su celular y explicó. Quiero ayudar a las mujeres y niñas alrededor del mundo a contar su historia. Mi teléfono es el 212-653-8806. Quiero que me llamen y me cuenten su historia con un correo de voz o mándenme un mensaje a Dakota.johnson.org y me cuenten lo que han pasado como mujeres o niñas que han sufrido en este mundo. Comentó. Esto como parte de una campaña contra el abuso sexual a la mujer, de la cual ella es vocera. De inmediato, los aplausos no se hicieron esperar ante la iniciativa de la guapa actriz, que sin duda dejó boqueabiertos a todos. ¿Qué tal, eh? Y ahora hablemos de uno de los actores más populares de Hollywood, Vin Diesel. La estrella reapareció y grabó un video en el que se muestra con el rostro muy golpeado, generando preocupación en redes sociales. Pero no se alarmen. Él mismo explicó que se trata de una caracterización para su nueva cinta. Aquí, sus declaraciones. Llegó el momento del temido confesionario. En esta ocasión, Paulina Goto nos contestó todo. Hola, soy Paulina Goto y juro decir la verdad y nada más que la verdad en este confesionario. ¿Qué no podría perdonar? Y creo que algo que no soporto son las mentiras o que alguien como muy cercano que te traicione. Pero hay que aprender a perdonar. Eso no significa que vuelves a confiar en la persona, pero creo que no está chido como guardar rencor y estar guardando cosas hacia nadie. Entonces, trato de aplicar esto en mi vida y de sí soltar y perdonar y que si alguien la riegue es responsabilidad suya y el karma regresa. No, no me considero una persona criticona. Trato de no hablar mal de los demás. Mi primer borrachera fue a los 15 años en mi casa con mis amigas. El mejor viaje de mi vida creo que fue un último viaje que acabo de hacer con mi mamá. Nos fuimos a Europa juntas y fue una experiencia súper linda. Hace mucho tiempo que no estábamos como ella y yo solas en un viaje y la pasamos increíble. ¿Saben? Este sillón me encanta y me lo voy a llevar por el simple hecho de que los diseños de Vogue Concept son exclusivos. Se va a ver padrísimo en mi casa y además tengo un tapete del mismo color que este. Así que combina perfecto. Ahora pasamos a las tendencias del street style. Resulta que el otoño ya llegó y con él los pantalones de pana. Si ya tienes los tuyos pero no sabes con qué zapatos usarlos, aquí les digo con cuáles lucirás perfecta. Unas sandalias siempre serán una buena idea al usar esta prenda. Eso sí, asegúrate de elegirlas solo cuando no llueva. Si quieres lucir un poco más elegante, los pointy shoes se convertirán en un must en tu look. Y por último, si eres chaparrita, combina tus pantalones con un par de plataformas para alargar tu figura. ¿Estás lista para conquistar la pasarela de asfalto? Y como siempre les traigo increíbles premios. Estilo DF News te regala 4 piezas exclusivas y padrísimas de la marca Tumbico Joyerías. Y ganar es muy fácil. Roba miradas con esta firma de accesorios elaborados por artesanos y diseñadores 100% mexicanos. Participa compartiendo este video en el perfil de Facebook de 5 amigos junto con los hashtags News con Del Solar y Estilo DF News. Mándanos las capturas de pantalla para comprobarlo por inbox al Facebook de Estilo DF mencionando el regalo que prefieras. Y así ya estás participando. Háganlo ahora mismo y mucha suerte. Y pasemos a los mejores tips de belleza. Ya puedes lucir una nariz afilada sin cirugía gracias a la carne artificial. Esta nueva tendencia es asiática, pero yo les voy a decir cómo hacerla desde casa. Primero, derrite una vela en baño María. Ya que esté derretida, añade una cucharada de vaselina, dos de talco, tres gotas de glicerina y un poco de polvo para el rostro. Revuelve los ingredientes y cuando la mezcla esté tibia, úntala sobre la zona dándole la forma que desees. Listo, tu nariz parecerá otra. Mujeres, les pregunto algo. ¿Les ha pasado que sienten el cabello pesado, grasoso y aplastado? Es horrible, ¿verdad? Pues ya no tendrán que volver a aliviar con esto gracias a la nueva línea de productos Pantene Pro B Micelar. Chequen esto. Su fórmula combina provitaminas con tecnología micelar, por lo que te ayudarán a tener un pelo súper ligero, hidratado y limpio. Créanme, se sentirán frescas todo el día. Por si fuera poco, tienen grandes beneficios. Escuchen bien. Limpieza micelar para purificar las raíces e hidratar las puntas, lo cual es posible con el shampoo Pantene Pro B Micelar. Para lograr una hidratación ligera, usa el acondicionador y booster Pantene Pro B Micelar. Y lo mejor es que conseguirás una gran sensación al peinarte gracias a los ingredientes de esta exclusiva línea. ¿Ya vieron qué fácil es? Luce el mejor look y roba miradas con Pantene Pro B Micelar. Si están buscando recomendaciones para el finde, ¿qué les parecería comer dentro de un nido iluminado en la CDMX? Este restaurante te va a dejar con la boca abierta. Miren nada más, su espectacular diseño, el cual resalta aún más gracias a sus luces tenues e interiores minimalistas. Pero además, este lugar se especializa en comida japonesa y ofrece una gran variedad de rollos de sushi, yakimeshi y otros platillos que no pueden dejar de acompañar con un martini de lichi, que es una de sus especialidades. Suena bien, ¿no? Créanme, una vez que vayan querrán regresar. Eso sí, sin contar que tomarán fotografías increíbles. El lugar se llama Toritori y se ubica en Polanco. Y el otoño ya está aquí. Si quieren disfrutar de su encanto, estos espacios de la CDMX son perfectos. El jardín de la biblioteca Vasconcelos no solo te cautivará con su diseño, sino que además es perfecto para tomar un café, escuchar música o leer un libro por sus pasillos, que en esta temporada del año se cubren por cientos de hojas. En la primera sección del bosque de Chapultepec está el Audiorama, un espacio aislado y acondicionado para olvidarte del estrés. Además, durante el otoño su aspecto es único. Y finalmente, este es el Parque Masayoshi o Hira, un área verde al sur de la ciudad con temática japonesa que los cautivará y en la que admirarán los mejores paisajes otoniales. Ya ven, sitios hay de sobra. No hay pretexto para quedarse en su casa este fin de semana. ¿A cuál irán? Y si buscan un destino para el fin de semana, ¿qué tal Guanajuato? Estoy seguro que no conocen estos pueblos mágicos que albergan. Tomen nota. Miren las hermosas calles y edificios de Jalpa de Cánovas. Este pueblo está rodeado por naturaleza y en él puedes visitar el Templo del Señor de la Misericordia, la extinta Tienda de Raya, el Santuario de Guadalupe o la Hacienda de Jalpa, un recinto del siglo XIX que hoy ha sido convertido en museo. Ahora pasemos con el pueblo de Salvatierra, la tercera ciudad colonial de Guanajuato, que se caracteriza por su arquitectura religiosa, puentes, casonas, haciendas y conventos. Entre sus atractivos destacan la Plaza de la Constitución, el Templo de las Capuchinas, la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz y el ecoparque El Sabinal. Está padrísimo. Y finalmente les presento Yuriria, que destaca por su hermosa laguna, el Lago Cráter La Joya, un monasterio que actualmente funge como museo, así como su parroquia de San Pablo y Nuestra Señora del Socorro, que los impresionará con su diseño. Como verán, no es necesario ir tan lejos de la ciudad para desconectarse de todo y conocer sitios hermosos. ¿Te gustaría escapar de todo y aún no tienes idea de qué llevarte? En Mercado Libre encuentra todo lo que necesitas para esta nueva temporada otoño-invierno. ¿Listo? Prepárate para tu próxima aventura. Con Mercado Libre nunca dejes de buscar. Y en nuestra sección, En Miral cabañas hay muchísimas, pero hecha completamente de chocolate, solo hay una. Esta sorprendió en redes sociales y van a querer devorársela. A donde volteen, todo está impresionante. Las paredes, muebles, pisos, chimenea y hasta la decoración fueron elaborados usando más de 1.5 toneladas de chocolate. Por si fuera poco, su creador, Jean-Luc Discluseur, decidió poner en renta esta casa y permitir que sus huéspedes coman todo lo que quieran. Incluso, el jardín tiene detalles hechos con esta golosina, situación por la que las imágenes están dando la vuelta al mundo. Hospedarse en ella cuesta solo 1.100 pesos por noche. Si les interesa, está en París. ¿Se imaginaban algo así? Estamos en un helipuerto con muchísimo estilo, muchísima música buena y amigos que hace mucho no veía. Ahora sí que en la cima de la Ciudad de México estamos en la fiesta de 212 de Carolina Herrera. Toda la decoración quedó padrísima, es como algo bastante tropical. Además, vean, aquí tengo el perfume que huele delicioso. La verdad es que Carolina Herrera es de mis marcas favoritas. Estoy muy contento de estar aquí con muchísimos amigos y mucha gente conocida. Y obviamente con una increíble música, porque la fiesta siempre tiene que tener muy buena música. Es una marca bastante fina. A mí cuando me invitaron al proyecto me encantó la idea. Y por supuesto que sí, pues aquí estamos. Tenemos más premios para ti. Estilo DF News y Hamilton Beach te regalan dos planchas de vapor digitales exclusivas para ti. Yo quiero la mía, ¿y tú? Tiene suela antiadherente, cable retráctil y cuenta con 10 años de garantía. Participa compartiendo este video en el perfil de Facebook de 5 amigos junto con los hashtags News con Del Solar y Estilo DF News. Mándanos las capturas de pantalla para comprobarlo por inbox al Facebook de Estilo DF mencionando el regalo que quieras. Y así ya estarás participando. Mucha suerte para todos. Es viernes de Estilo DF Weekend, el semanario de Moda en México. Y en esta ocasión, chicas, atenti porque les traemos a José Ron. Disfruten su making of. ¡Gracias! 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 Muy bien, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué les pareció la nueva sucursal de Vogue Concept aquí en Monterrey? Padrísima, ¿verdad? Pues anímense y visiten cualquiera de sus 300 tiendas en más de 60 países. Sus diseños les van a encantar. Y cambiando de tema, los invito a que entren a nuestras redes sociales, arroba Estilo DF y nuestro sitio web, www.estilodf.tv. No se olviden de compartir este video con todos sus amigos y hacernos llegar sus comentarios. Soy Fernando del Solar y nos veo la próxima semana. ¡Chao!